No me digan nada, no vean que son los inteligentes, espérame. Bueno, están aquí en la calle, están echando un poco de caldo de frijol de ese aguado y están echando piedras. Y como solo lo están poniendo encima, en donde están todas las cuarteaduras, nada más le están echando por encima, esas mismas piedras son las que van a romper el pavimento. Vean el día que es hoy para que yo se los muestre después. No tardamos, eh, porque ya lo han hecho otras veces. Y los señores se enojan. Pero si ellos no son ni los responsables, ellos nada más son mandados. No deberían enojarse. Así es, no se enojen. A ustedes nada más los mandan. Ustedes no tienen la culpa ni del material, ni de lo que les están mandando hacer. Es lo mismo, no sabemos trabajar. No, señor, no dije que... Bueno, está bien. Ahí te lo recuerdo. Esta es la reparación. El daño es así, mire. El daño que tiene esta calle es cuarteadura. Es una calle vieja. Entonces tiene cuarteaduras. Entonces le echan un poquito de eso, le echan un poco de piedra, de grava, de grava gruesa además, con chapo. Y lo emparejan, dicen ellos. Pero la parte, por ejemplo, allá hay un hueco. Ese no lo taparon. Ese ahí lo dejaron. Nada más donde está la cuarteadura. ¿Qué es el hueco? Atrás de donde está ese señor parado. Ahí está el huequito. Se nos lo emparejaron. Nada más están emparejando donde ellos ven. Mejor dicho, donde le mandan que lo hagan. Donde le comento. Vea usted el día que es. Para que puede usted entender. ¿Por qué esta piedra van a rir en la otra vez el tráfico? Y esa piedra se la van a ir llevando los vehículos y van haciendo más hueco. Y ellos lo saben. Pero bueno, hay que justificar metros de bacheo. Así que, para que vean que están haciendo algo, ¿eh? Ya se acerca agosto, que es la fecha para el informe. ¿Y luego te van a informar? Y además del tiempo de lluvias. En fin. La inteligencia lo haga. Tienes un buen día.